El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, acosado por los escándalos y la caída dramática de su popularidad, optó por caras frescas en la amplia reorganización de su gabinete. Pero esos cambios podrían frenar el impulso que busca. El líder conservador, que atraviesa su peor momento desde que llegó al poder a finales de 2012, nombró a 14 nuevos ministros y mantuvo a 5 en el puesto, aunque conservó al núcleo duro de su Ejecutivo, con la excepción del titular de Asuntos Exteriores. El hasta ahora canciller Fumio Kishida ha sido designado para otro cargo fuera del Ejecutivo como responsable de estrategias políticas del gobernante Partido Liberal Demócrata. Muchos ministros están siendo nuevamente nombrados, como el ministro de Finanza Sattaro Aso, o están ocupando puestos que antes habían desempeñado. Notimex